Bueno, pues cuando yo puse el primer pie en este, en este perenjenal, en España la arqueología era una técnica auxiliar de la historia, efectivamente, y la palabra antropología, pues algunos la entendían como individuos exóticos que miden huesos y cráneos, y nada más, y nada más. Quiero decir con esto que el panorama era absolutamente desolador, absolutamente desolador. Pero yo tuve la suerte de que mis primeros escarceos fueran al lado de un individuo bastante notable que se llamaba Julio Martínez Santaolalla. Este señor había escrito un libro que se llamaba, a su vez, esquema paleotnológico, paleotnológico, y aquella palabreja, ¿verdad?, asombroso, pues suscitó en mí algunos interrogantes. Esos interrogantes, les estoy hablando a ustedes del paleolítico inferior, ¿no? Es decir, esto ha sucedido hace muchísimos, muchísimos años. Esos interrogantes unidos a mi gusto por la lectura, pues, y a mi curiosidad universal, ¿verdad?, que todavía, gracias a Dios, mantengo, pues, hicieron que me empezara a llamar la atención la antropología cultural, la antropología cultural, que luego se convirtió en social, ¿verdad?, pero cultural, social, por ahí. Y empecé a leer libros de antropología, es decir, yo estudiaba entonces ciencias económicas, ustedes, fíjense, ¿verdad?, es un mundo de locos, esto es un mundo de locos. Bueno, principios de los años 60, voy a ser más concreto, todavía, principios de los años 60. Tuve la enorme fortuna, porque efectivamente, como decía la profesora Anil, pues, muchas veces, los descubrimientos son fruto de la casualidad. Tuve la enorme fortuna de descubrir, en el ámbito en el que yo me movía, debido a mi curiosidad, de descubrir a una serie de personas muy solas, en principio muy solas, pero muy notables, y además muy entusiastas, y que querían introducir en España ideas y cosas que habían oído, que habían aprendido por aquí y por allá. Una de esas personas, que no se ha mencionado todavía aquí, voy a aprovechar para mencionarla, se llamaba Emiliano Aguirre. Emiliano Aguirre era un paleontólogo, fundamentalmente un paleontólogo, pero había viajado mucho, era otro hombre muy curioso, era un jesuita, ya con eso diríamos mucho, ¿verdad? Era una especie de Atanasius Kirchner, de una persona sorprendente. Entonces, es felizmente, porque me parece que todavía vive, gracias a Dios, también, era muy viejito, igual que Claudio Esteba, que ahora enseguida le sabrá. Entonces, conocí a Emiliano Aguirre, Emiliano Aguirre me introdujo más profundamente en el campo de la antropología cultural y me habló de Claudio Esteba Fóbrega, que no sólo daba cursos en Madrid, en la universidad, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, que se llamaba entonces, sino que además, pues daba unos cursillos en algunos colegios mayores, etc. Me apunté a esos cursillos y entonces Claudio Esteba, viendo mi interés y las lecturas que yo ya había realizado, pues me avisó que le iban a nombrar, o le habían nombrado ya director del Museo Nacional de Etnología, del Museo Etnológico Nacional, y que pensaba organizar allí, pues una escuela de antropología, y en esa escuela de antropología, pues acoger a aquellas personas de las diferentes carreras interesadas por la antropología cultural, ya posgraduadas, ¿verdad?, etc. Bueno, pues me dio una beca, me fui a la escuela, y resultó que los escarceos aquellos que yo había hecho en el Museo de la Fuente del Berro, aquellos escarceos en la prehistoria del Valle del Manzanares, todo aquello, pues se fundió, pero se fundió absolutamente, diríamos, con la antropología cultural. ¡Oh, maravilla de las maravillas! ¿Qué dio aquello entonces? ¿Qué resultó de aquella fusión? Resultó mi idea profundamente mantenida hasta el día de hoy, de que la arqueología, como decía uno de estos señores que se han citado hace poco, la arqueología o es antropología o no es nada. La arqueología o es antropología o no es nada. O es, como dicen los mexicanos, una depalcatería, ¿verdad?, que es en español, digo, en español de España, de la península, es puncherología. Porque realmente lo que yo había leído, el propio Santaolalla, a pesar de la panetnología y todos los demás informes que yo compraba con mis pequeños ahorros, como podía, ¿verdad?, pasando muchísimos apuros en la librería de la calle de Medina Celi, pues, todos ellos lo que hacían era describir pucheros y nada más. Algunos hablaban de que el paisaje era de esta forma o de aquella otra, ¿verdad?, pero no pasaban de ahí. Pucherólogos esbalcateros, decían, en México, ¿verdad?, en México va mucho más allá, al que se limita a medir las pirámides lo llaman piramidiota, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, la Escuela de Antropología del Museo de Etnología me proporcionó, además, a la persona que me iba ya a facilitar el trabajo, ¿verdad?, porque era un amateur, es decir, era un estudiante que iba y venía y andaba por ahí. Ese fue José Alcina Franch, efectivamente, al que también se me ha cerrado. José Alcina, en ese momento, se venía de Sevilla a Madrid, y él, por razones que ignoro, porque entonces no se viajaba mucho, se viajaba muy poquito, y si se viajaba era a Francia o a Alemania, no a Estados Unidos, de donde sale todo este lío, ¿verdad?, pues, José Alcina tenía también curiosidad por la antropología, no era un antropólogo, como yo, modestamente, llegué a ser después. Él no era un antropólogo, pero tenía mucha curiosidad por el antropólogo, un hombre también notable, porque su tesis doctoral había sido sobre los manuscritos miniados del Reino de Aragón o algo así por el estilo, ¿verdad?, del Reino de Valencia, una cosa tremenda. Y, sin embargo, pues, de ahí había pasado al americanismo, del americanismo a la antropología. Bueno, ya está. Yo decía que eso fue todo. Lo que me sorprendió cuando llegué a esta facultad en la que ahora estamos, que lo hice en el año 1968, desde Económicas, que entonces no estaba aquí, estaba en la calle San Bernardo, pues cuando llegué a este edificio, lo que me sorprendió fue que aquí había un departamento de prehistoria, un departamento de arqueología, un departamento de historia de América, y yo decía, bueno, ¿eso por qué? Lo lógico es que todo eso fuera un solo departamento, como sucede en Chicago, en Albany, en Los Ángeles, o sea, en todas las partes donde, que son referencias para mí, ¿no?, donde yo creo que se hace una buena arqueología, que se hace la arqueología que se debe de hacer. ¿Por qué aquí están separados así? ¿Por qué la arqueología no es otra cosa que una rama de la antropología social o cultural? Como yo pensaba que era así. Bueno, no era así, entonces yo me integré en el departamento, en un departamento americanista, claro, la Cina era americanista, me proporcionó la chamba, como dicen en México, ¿verdad?, el trabajo, pues ahí me integré. Y poco a poco, pues me fui dando cuenta de que era absolutamente conveniente, necesario y benéfico a todas luces, pues empezar a despertar las conciencias, a hacer algo para despertar las conciencias de un país adorminado en su puchereología. Adorminado en su puchereología. Por cierto, que esto no se entienda como un absoluto desprecio en la cuchereología, en cuchereología se hicieron cosas notabilísimas, ¿verdad? Es eso, es una arqueología descriptiva, absolutamente descriptiva, que tiene y tuvo su función en su metro, ¿verdad?, como la tuvo médida, ¿verdad?, pues para, me imagino, para la arqueología romana. Y eso lo hice de dos maneras, empezando a traducirla, tuve una buena relación con la Alianza Editorial, la Alianza Editorial me dijo, pues, a ver, ¿qué libros nos propone usted?, ¿qué libros nos propone? Entonces yo empecé a mirar por ahí, por allá, que no fueran muy gordos, porque yo me canso enseguida de todo, que no fueran muy gordos, entonces libros de tamaño o medio, y dije, pues mira, el de Watson, Redmire, Blanc, el de Conchichal, etc. Y traduje también a Glyn Daniel, que no es solo la nueva arqueología. Entonces, pues, además tenía que ganarme la vida, diablos, ganábamos una absoluta miseria aquí. Entonces, esas traducciones y la publicación de los cuadernos de Antropología Social y Etnología, que los hacíamos a ciclo hostil, no sé si a ustedes les suena, claro, a los mayores sí, lo que es un ciclo hostil, ¿no?, pues los hacíamos yo, los hacía con otros profesores, igualmente inquietos, en la misma patinta que los comunistas hacían los pafletos comunistas. En el departamento. La cosa secreta, diría, va a llegar aquí la policía, los grises, ¿verdad?, y nos van a pillar a otros con los pafletos arqueológicos y a otros con los pafletos comunistas. Todo se hacía ahí. Entonces, bueno, pues hicimos esa revista. Era una revista que yo la creé, la ideé fundamentalmente para traducir artículos, para traducir artículos y difundirlo. O sea, que teníamos tan escasísimos medios, tan escasísimos, que no era solo hacer la revista que nos llevaba tiempo y horas y horas que dedicábamos, ¿verdad?, las traducciones, luego la... ¿cómo se llamaba aquello? Que se picaba, se picaban los... ¿no? ¿Pitá? ¿Pitá? Que picaban con las... Las plantas, la aquella, luego las poníamos, es decir, los tics, que barbaridad. Luego había que encuadernar, pararlo y llevarlo a los sitios, o mandarlo por correo. Era una labor verdaderamente tremenda, que lo hicimos. Salieron, pues, algo así, como seis, siete u ocho cuadernos de antropología social, que hoy en día son piezas de museo, muy artesanalmente hechas. Con todo aquello, pues, efectivamente, poquito a poco, poquito a poco, pues, fue, yo creo, notando, evidentemente, otras personas, no fui yo único, mucho menos, otras personas en otros lugares de España, pues, iban por caminos semejantes, paralelos, de manera que en Cataluña, en Aragón, en Valencia, por supuesto, pues, otras personas empezaron a darse cuenta de que había que cambiar. Era la misma época, ya estamos en los setentas, en que empezaron a aparecer en inglés, yo soy de los del francés, pero, en fin, he traducido, también he traducido libros del francés, pero, sobre todo, he traducido el inglés, porque desde, muy tempranamente, cambié de cuenta de que en esta disciplina el futuro era en inglés. De manera que, que, bueno, que estas personas se dieron cuenta, aparecían los libros, los libros, pues, el libro de Clark, el Rosabor, qué barbaridad, aquello fue un verdadero zampombazo. Luego, los libros de este señor de nombre impronunciable, porque es una palabra un poco fuerte en castellano, ¿verdad? Pero, más que te viene de singular, y el doctor y de los demás, y con todo aquello, pues, se constituyó, se constituyó un, digamos, un background, ¿verdad?, de un fondo editorial que ya permitía a los alumnos, permitía a la gente que iba llegando, pues, afiliarse, diríamos, a esa tendencia, que yo, pocas veces, he utilizado el término nueva arqueología, para mí, es fundamentalmente arqueología antropológica, es decir, de lo que se trata, es de ver el registro arqueológico, como lo diría un antropólogo que entrara en un barrio, que entrara en una casa, tanto del centro de África, como de las afueras de Madrid, ver así el registro arqueológico. Y las instalaciones que yo he hecho y he dirigido en América, porque soy americanista, ya digo, es terrible tener que separar el americanismo y la arqueología americana de la arqueología oriental o de la arqueología romana o de la arqueología prehistórica, es terrible, ese es el gran problema, el gran defecto, por eso no nos comunicamos, no nos entendemos, no nos enteramos, y eso es gravísimo, malísimo. Si tuvieramos una comunicación fluida, si hubiéramos sido gente del mismo tronco, yo les aseguro a ustedes que esto hubiera sido mucho más fácil y mucho más rápido. Pero las situaciones que yo he hecho, pues era lógico, los análisis, entonces las primeras, sobre todo en Perú, no teníamos estas facilidades técnicas que ahora hay, pero ya hacíamos análisis preocupados porque en este suelo pues podemos distinguir si aquí la gente ha comido, si se ha hecho fuego, si nada, eso es análisis que ahora se llaman como así prosopopélicamente espaciales, que eran análisis de andar por casa, que era como el antropólogo hubiera entrado en una choza y con gente viviendo ahí, y me decía, mira, ahí está, ahí hace un fuego, allí no sé qué pasa, de manera que, bueno, yo ya estoy jubilado, ¿verdad?, yo ya no tengo nada que decir a este respecto, pero recuerdo con mucha ilusión, con una nostalgia maravillosa, entre otras cosas, porque yo era un joven fuego estupendo, pues la primera época de descubrimientos en el ámbito antropológico y científico, ¿verdad?, ahora ya me dedico a otras cosas, escribo hasta novelas, y todo, pero, yo lo agradezco mucho a mis amigos y a los colegas que me hayan invitado y me hayan traído aquí, como una vieja coloria, que eso es, bueno, muchas gracias.